En el nombre del Señor, amén, sí, Señor. Amén, sí, Señor. Traemos para ti un gran mensaje, que Cristo te ama a ti también, Cristo me está esperando a que tú vengas, si tardas tu venida es por ti, no en vano por tu vida dio su sangre, te pido por favor vengas a Él. Si tan solo entendieras lo que pronto va a venir, si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él. A mostrarte al Señor, amén. Si pudieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, por venir a saber, a mostrarte al Señor. Dios mío. No. 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 No hay camino, no hay salida y no hay luz Solo ponte frente a aquel que cada día Quiere darte una gran felicidad Es el Cristo de la gloria que hoy te invita Y una herencia en el cielo te dará Bendito sea el Señor, amén Si tú no entendieras lo que pronto va a venir Si tan solo abieras tus ojos hoy aquí Volverías a Él A postrarte al Señor Si supieras que viene una gran tribulación Si entendieras y el mundo tendrá un gran dolor Correrías a Él A postrarte al Señor Bendito sea el Señor, amén ¡Gloria a Dios! Amén